Prensa Escuela invitó a maestros y bibliotecarios a participar en la charla-taller que realizó el Área Cultural del Banco de la República en las instalaciones del Grupo El Colombiano, el pasado miércoles 17 de agosto. En esta actividad se puso a disposición de los asistentes dos recursos que ofrece Santidad para promover la lectura y conocer nuevos géneros y tendencias literarias, la Maleta Viajera de cómics y la Biblioteca Virtual del Banco de la República. La actividad estuvo a cargo de Mario Cárdenas, licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Quindío y promotor de lectura del Área Cultural del Banco. Él comentó sobre la gran oportunidad de estos recursos para beneficiar el proceso de enseñanza. Para que los maestros puedan reconocer toda la información a la cual puedan acceder a través de www.banredcultural.com, la biblioteca virtual, los recursos, las colecciones especiales y cómo a través de la consulta, la mediación, pueden expandirlas con los trabajos que ellos realizan en las actividades escolares particulares. Los pueden acercar a diversos temas de astronomía, de exposiciones museográficas, en el caso de la Maleta de Historietas y que, como es un material físico, que se puede desglosar en muchos componentes y actividades, pueden acompañar procesos a los cuales no están muy habituados los estudiantes de diferentes instituciones y que esto se puede lograr a través de esa mediación, el préstamo, el intercambio que posibilita el área cultural. Daniel Orrego, docente de lengua castellana del Colegio San José de Las Vegas, contó que haber explorado estos recursos fue enriquecedor para renovar las metodologías de enseñanza que están establecidas. Casi siempre no está como mediado o está como permeado por lo de siempre, por lo tradicional, no explora diferentes recursos y venir acá a conocer personas expertas en temas muy, muy bonitos como el tema de la ilustración, el tema del cómic de la historieta, nos permite renovar un poco las metodologías, las estrategias y la forma de llevar al estudiante para que adquiera una competencia a algo más dinámico, quizás por la imagen, por lo virtual y, por qué no, vinculando las bibliotecas, sí, del Banco de la República con los procesos de enseñanza que tenemos nosotros los docentes dentro del aula de clase. Además, Daniel también invitó a otros docentes a llevar estos materiales a las aulas para ponerlos al servicio de los estudiantes. Sí, invitar también a todos los profes, no solamente de lengua castellana, no solamente de humanidades, sino de todas las áreas para que se vinculen con el Banco de la República, con la biblioteca virtual del Banco de la República y todas las estrategias que ellos tienen para llevar todo ese cúmulo de libros, de historias, de recursos digitales y físicos, por qué no, al aula y a todo lo que hacemos todos los días que es enseñar y en prosiempre los estudiantes. Para Eliud José Rojas, docente de la institución educativa La Salle de Campo Amor, los cómics y las historietas que se presentaron en la maleta viajera pueden ayudar a los estudiantes a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. El mundo se lee de diversas maneras y una de esas maneras es precisamente usar el cómic como estrategia de lectura, porque esa es una nueva forma y efectiva es de llegar a los muchachos, ¿cierto? La imagen se impone de muchas maneras, el cómic es una de ellas. Para Prensa Escuela es de vital importancia propiciar estos espacios y fortalecer las alianzas que nos permiten enriquecer los procesos de formación de manera conjunta. ¡Gracias! ¡Gracias!